de Santiago de Tuna. Se está haciendo entrega en estos momentos las credenciales a los regidores electos también del distrito de Santiago de Tuna, aquí en el jurado electoral especial de en Guaruchirín. Florencio Jorge Ujizo Comacaja, el jurado electoral especial de Guaruchirín, le otorga su credencial que lo reconoce a usted señor como regidor de la municipalidad especial de Santiago de Tuna. En nombre del colegiado reciba también el reconocimiento y la participación. Gracias. El jurado electoral especial de Guaruchirín otorga la siguiente credencial a la señora Greli Mayra Alcántara Advíncula para ser reconocida como regidora del distrito de Santiago de Tuna. Adelante por favor. Palmas. Señora Greli Mayra Alcántara Advíncula, el jurado electoral especial de Guaruchirín, le otorga su credencial que lo reconoce a usted como regidora de la municipalidad especial de Santiago de Tuna. En nombre del colegiado reciba también la participación. Gracias. 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 Bueno, de esta manera se llevó a cabo esta importante ceremonia de entrega de credenciales a las autoridades electas. De igual manera, por favor, a medida que se les va llamando, se van a acercar. ¿Ok? El jurado electoral especial de Guaruchirín otorga la siguiente credencial a la señora Sugei Eugenia Anco Cama para ser reconocida como regidora del distrito de Ricardo Palma. Adelante, por favor. Señora Sugei Eugenia Anco Cama, el jurado electoral especial de Guaruchirín, le otorga la credencial que lo reconoce a usted como regidora de la municipalidad distrital de Ricardo Palma, provincia de Guaruchirín, que a nombre del colegiado reciba también la solicitación de este día. Se otorga la siguiente credencial al señor Juan Máximo Sánchez Rojas, para ser reconocido como regidor de la municipalidad distrital de Ricardo Palma. Adelante, por favor. Señor Juan Máximo. Se otorga la siguiente credencial a la señora Jacqueline Paola Amancio Pinto, para ser reconocida como regidora del distrito de Ricardo Palma. Adelante, por favor. señora Jacqueline Paula Amancio Pinto, el jurado electoral especial de Guaruchirín, se otorga la credencial que lo reconoce usted como regidora de la municipalidad distrital de Ricardo Palma. Y en nombre de policía, reciba a todos ustedes el saludo de casa. El jurado electoral especial de Guaruchirín, otorga la siguiente credencial a la señora Delsi María Quiste Granados de Santos, para ser reconocida como regidora del distrito de San Damián. Adelante, por favor. Bien, señora Bézzi María Quiste Granados de Santos, recibe a usted, a nombre del jurado electoral especial de Guaruchirín, su credencial que le otorga la calidad de regidora de la municipalidad distrital de San Damián, provincia de Guaruchirín, y a nombre del policiado, reciba también usted la solicitación de este día. Gracias. El jurado electoral especial de Guaruchirín, otorga la siguiente credencial al señor Gustavo Florencio Flores Marrique, para ser reconocido como regidor de la municipalidad distrital de San Damián. Adelante, por favor. Señor Gustavo Flores Marrique, el jurado electoral especial de Guaruchirín, le otorga su credencial que lo reconoce a usted como regidor de la municipalidad distrital de San Damián, provincia de Guaruchirín. Asimismo, a nombre del policiado, reciba usted el saludo y la felicitación respectiva. Muchas gracias. Se otorga la siguiente credencial a la señora Marcelina Llané Agesto Richi, para ser reconocida como regidora de la municipalidad distrital de San Damián. Adelante, por favor. Palmas. Señora Marcelina Llané Agesto Richi, el jurado electoral especial de Guaruchirín, le otorga su credencial que lo reconoce a usted como regidora de la municipalidad distrital de San Damián, provincia de Guaruchirín. Asimismo, a nombre del policiado, recibe usted el saludo y el reconocimiento y la felicitación del caso. Se otorga la siguiente credencial al señor Víctor Tomalía Ancelia, para ser reconocido como regidor de la municipalidad distrital de San Damián. Adelante, por favor. Gracias. Señor Víctor Tomalía Ancelia, el jurado electoral especial de Guaruchirín lo reconoce a usted como regidor y le otorga su credencial, perdón, como regidor de la municipalidad distrital de San Damián, provincia de Guaruchirín. Reciba también, a nombre del colegiado, el reconocimiento y la felicitación respectiva. Gracias. Gracias. Continuamos con el distrito de Santa Cruz de Coca Chacra. El jurado electoral especial de Guaruchirín otorga la siguiente credencial a la señora Jesús Betsabet Carrasco Ancelia, para ser reconocida como regidora de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Coca Chacra. Adelante, por favor. Sí. Betsabet, Jesús Betsabet Carrasco Ancelia. Se otorga la siguiente credencial al señor Luis Alberto Coca Lazo. ¿Están presentes los regidores de la municipalidad de Coca Chacra? El jurado electoral especial de Guaruchirín otorga la siguiente credencial al señor Roberto Bautista Olivares, para ser reconocido como regidor de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Coca Chacra. El señor Roberto Bautista Olivares, el jurado electoral especial de Guaruchirín, le otorga la credencial que lo reconoce a usted como regidor de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Santa Cruz de Coca Chacra, la provincia de Guaruchirín, y a nombre del colegiado, le pida también a usted el saludo y el reconocimiento a la de la municipalidad distrital de la municipalidad distrital de la municipalidad distrital de Guaruchirín. Gracias. 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 ¿Se encuentra algún regidor para entregarle la credencial que no haya sido llamado? Gracias. 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 Se agradece a cada uno de ustedes por su participación en este acto democrático y a las autoridades electas exitosos en su gestión. Muchas gracias por su participación. Bueno, de esta manera se ha llevado a cabo la entrega de credenciales en el jurado electoral especial de Guaruchirín esta mañana con la presencia de veinticinco alcaldes electos que el día de hoy se han hecho entrega de este importante credencial como alcaldes electos de los diferentes distritos de la provincia de Guaruchirín. Nosotros vamos a retornar en cualquier momento con mayor información a través de Mica TV, siempre primero con la información y siempre también con el poder de la verdad. Gracias por su atención.